Yusomegure Yusomegure, el inspector que se encuentra con los casos más difíciles de resolver, pero que tiene la suerte de que siempre que eso pase, se encontrará con Conan en cada escena del crimen para resolverle la papeleta. Para él será este cuarto vídeo de nuestra serie de fichas de todos los personajes ordenados por el número de aparición de los Keyhole. Si tienes cualquier duda sobre cómo funciona esta serie, habrá indicaciones en la descripción y en el vídeo de presentación de la misma, también linkeado en la descripción. Rebuscamos en los archivos de Conan para presentar el Keyhole número 4, Yusomegure. Edad, no se sabe la edad exacta, pero se supone que 40 y algo. Ocupación, inspector de la policía metropolitana. Ocupa el cargo más importante entre los inspectores locales que trabajan a pie de calle. Seiyuu, Chafurin. Otros de sus personajes son Grandfisher en Bleach, Henpei Tatakechi en Gintama, Molman en la visión de Scaffloan y Kuraudo Oishi en Higurashi no Naku Koroni. Alineamiento bueno-legal. Como principal representante de la ley, defiende los valores de la ley y del bien por encima de todo, y no es algo que entre en conflicto con su personalidad en ningún momento, porque sus valores parecen estables en todo momento, así que su alineamiento no se podría poner en duda. Roles en la historia, inspector principal. Características. En teoría, investigar, aunque por culpa de Conan y compañía no siempre se luce. Destaca más como líder, y en ocasiones como persona autoritaria que da discursos correccionales a los criminales una vez confiesan. Primera aparición, capítulo 1 del manga y capítulo 1 del anime. Yusomegure aparece en la mayoría de capítulos de Detective Conan, pudiendo aparecer tanto en casos donde Conan va con Kogoro como cuando va con los niños, y en general en la mayoría de casos que ocurren en Tokio y no en otras prefacturas. Según los rangos de la policía metropolitana de Tokio, es la escala número 5 en autoridad. Por encima de él, ya suele estar los superintendentes y comisarios, así como sus asistentes. Personajes que en Detective Conan solo conocemos a Kiyonaga Matsumoto, Hyoe Kuruda, Toshiro Odagiri, el superintendente Hakuba, y algún que otro personaje de relleno de las películas 4 y 14. Ahora vamos con la sección de 3 preguntas que nos haremos para todos los keyholes. ¿Por qué sale en el Keyhole 04? Megure es uno de los protagonistas de toda la obra. Sale desde el capítulo 1 tanto en manga como en anime, y la cantidad de capítulos, películas, etc. donde ha aparecido no es tan lejana, por ejemplo, a las de Kogoro Mouri. Para el tomo 4 ya lo conocemos más que suficiente como para que tenga ya su propio Keyhole. ¿Qué sabe sobre Conan o cuál es su relación con él? Megure siempre ve a Conan revolotear por todas las escenas del crimen. Al principio pensaba que Kogoro era el gafe y el dios de la muerte que atraía a los casos, pero en alguna ocasión se ha planteado si tal vez sea Conan quien lo hace. Megure no piensa demasiado en lo extraño y superdotado que es Conan, y más bien se deja llevar, asumiendo que es un niño que no debe pasarse de la raya, pero escuchando sus comentarios igualmente. De hecho, en alguna ocasión ha admitido que espera los comentarios oportunos de Conan para desatascar una investigación que se encuentre en punto muerto. ¿Qué relación tiene con los otros personajes? Megure tiene una relación cercana con la mayoría de personajes principales de su equipo. Destacando por supuesto a Wataru Takagi, Ninsaburo Shiratori y Miwako Sato, a los que considera compañeros leales y eficientes. Por supuesto siempre mantiene su rol de líder, pero siempre de forma positiva, e incluso en el caso de Sato ella incluso lo ve como un padre. Una de las relaciones más destacables que tiene es con Kogoro, al cual por un lado respeta enormemente y además lo conoce desde hace mucho tiempo, pero por otro lado se escandaliza de las cosas no muy acertadas que dice durante las investigaciones, y además lo mira siempre con mala cara cuando lo ve involucrado por enésima vez en cada escena del crimen. Con el resto de protagonistas, como Ran, Sonoko, Agasha, los niños o los demás detectives adolescentes, Megure mantiene siempre una actitud similar, a veces algo neutra y de respeto, y otras veces cansado de ver siempre a los mismos personajes metiendo las narices en sus investigaciones. Ahora toca situar a Megure en las tres tablas. En la tabla de alineamiento, como hemos dicho, estaría enmarcado en bueno legal. Incluso aunque desde el punto de vista del corazón, Shinichi y Ran puedan parecer más intenso en este apartado, Megure lo hace por pura y férrea convicción y por eso también merece destacar en este puesto. En la tabla de protagonismo, va solo medio peldaño por detrás de Kogoro Mouri, siendo tan merecedor del título secundario como del título protagonista. Y en la tabla de inteligencia, digamos que Megure tiene la inteligencia que se puede esperar de un inspector de su rango, pero tampoco mucho más. Por culpa de tener siempre a Conan cerca, parece que el pobre no puede lucirse mucho, pero en principio tampoco es tonto, por lo menos nunca dice nada tan desacertado como para pensar que lo es. Así que más bien es alguien promedio y compensado, pero dentro de un rango que exige un cierto nivel. Así que era un poco por encima del promedio, pero sin pasarnos. Y hasta aquí la ficha del inspector. Recordamos que las posiciones en la tabla están sujetas a debate y podrían modificarse a lo largo de los vídeos si alguno está bien, así que no duda en compartir tu opinión en los comentarios sobre eso o sobre cualquier cosa que quieras decir sobre Megure o sobre este vídeo. Si te ha gustado deja pulgar arriba y si eres nuevo por aquí suscríbete a nuestro archivo para no perderte el resto de fichas y muchísimo contenido más sobre la mejor serie de detectives. Nos vemos próximamente aquí en los archivos de Conan. Casi sospechoso. Un saludo.